Era jueves 10 de marzo a las 9.59 minutos de la mañana cuando salía un humo de este cañal que recientemente fue quemado. SNS un noticias observó cuando en horas no permitidas por la ley se quemaba este cañal ubicado en la comunidad del Rosario de Pacuar. Esta situación también fue apreciada por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes preocupados por la situación se apersonaron al lugar para evitar que la situación se diera. Durante este periodo de zafra, los productores pueden quemar la caña para la corta, pero un horario establecido que comprende 5 de la tarde a 7 de la mañana. Sin embargo, en este cañal esto fue incumplido. Hay gente encargada de la parte de la corta y hay gente encargada de la parte de la quema. El servicio de la corta lo brinda Copeagri, entonces Copeagri recibe el cañal quemado, pero uno averiguando con la gente que está ahí, el dueño supuestamente fue el que quemó a las 10 de la mañana. Eso es lo que aparentemente dice la gente que está ahí adentro. Entonces, el problema de esto es que, digamos, la responsabilidad es como diluida, como que yo le digo a una persona, vaya usted queme, la otra persona le dice al otro y después cuando uno empieza a atar cabos, ninguno sabe nada. Es más, ni siquiera querían decirme quién era el dueño de la propiedad. El productor, dueño de la finca de apellido Cervantes, tiene el permiso del MAC para la quema, eso sí, en el horario establecido, pero lo incumplió. Ahora en el MAC lo citarán e investigarán este caso. Eventualmente él tiene permiso, nosotros hemos tramitado permisos a nombre del dueño de este inmueble, entonces nosotros tenemos que llamarlo e investigar a ver qué fue lo que pasó. Y si para el próximo año esa persona viene a solicitar, es más, este permiso debiera suspenderse ya en el acto. Lo que dice la gente allá adentro es que era una orilla que quedó y en verdad es una pequeña área, pero cuando nosotros llegamos a las nueve de la mañana, el área de quema estaba más largo. Cuando nosotros llegamos quedaba esta esquina, entonces ellos dicen que era un pedacillo lo que hacía falta, pero no, es más área la que se quemó de nueve a diez de la mañana. Durante la quema que se hacía salió maquinaria que pertenece a Copia de IRL y algunos cuestionaron si la cooperativa tenía que ver con el tema. Al respecto, Ordemal Navarro, gerente agrícola de la cooperativa, aclaró que ellos ofrecen a los productores el servicio de corta y acarreo de la caña, por lo que lo que es quema le corresponde al dueño. En esta finca afirman contrataron a la cooperativa. Que eso es una finca de un productor, sabemos el nombre del productor, no es una finca de Copeagri y él está en una nómina de prestación del servicio. Obviamente nosotros todos tenemos una estructura de corta, nosotros movemos aquí en la región más de 600 personas en lo que es corta de caña y toda una logística diaria, llegamos muy temprano a trabajar y también esa mano de obra se acompaña en maquinaria, camiones y cargadoras, es todo un equipo especial y ese día pues estábamos operando casualmente en esa finca. Navarro dijo que ellos integran la comisión de quemas y luchan porque se cumpla la ley, por lo que esta acción hecha no fue correcta, por esa razón se defiende y afirman que hay todo un protocolo. Simultáneamente el productor hizo una quema fuera de horario, entonces en evidencia pues pareciera que nosotros somos los actores de todo eso, pero quiero aclararle a toda la ciudadanía que nosotros somos responsables únicamente por la corta y el alza de la caña y eso implica pues evidentemente una logística de equipo de personas, de camiones y de equipo especial para cargar la caña. ¿Tuvieron contacto con el productor ustedes? Yo personalmente lo estoy llamando a él, le comenté, muy molesto de mi parte, la verdad porque nos deja en una mala evidencia a la población, sabemos que es un tema muy sensible, nosotros nos preocupamos por cumplir los horarios y pues reflejar una buena imagen, más que Copeagri, somos parte de la comisión de quemas. Quemas como esta la denuncia a la población, pues la ceniza llega hasta las casas en la ciudad de San Siro del General y en una oportunidad hasta la piscina del Polideportivo. En SN Subnoticias también quisimos conocer la posición del dueño de la propiedad de apellido Cervantes, sin embargo, llamamos en reiteradas ocasiones a su número celular, sin embargo, solo la contestadora nos respondió.